En el día de ayer hemos firmado con el señor gobernador esta adjudicación acompañados en un momento de acto por los señores legisladores que destinaron fondos de la ley 1312 a esta obra particularmente, un esfuerzo compartido con Andis, el organismo nacional, así que en videoconferencia precisamente con el equipo nacional que nos está acompañando en este proyecto que es ambicioso y que hoy marca una etapa de un antes y un después en la provincia, esta oportunidad de que en unos días nada más podamos firmar contrato con una UTE de empresas locales que se unen para llevar adelante este importante proyecto, 415 millones de pesos es el importe destinado a la obra y que va a permitir de esta manera tener este centro de rehabilitación de distintas especialidades, abocado principalmente al trabajo de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que sean postraumáticos, neurológicos, con una propuesta integral para poder trabajar en la rehabilitación terapéutica en agua, en gimnasio, con 30 camas de internación precisamente con un ala para niños y un ala para adultos y de esta manera con el complemento del banco de ayudas técnicas, el taller de prótesis y ortesis, podamos tener un abordaje integral y podamos acompañar a la familia que atraviesa por esta situación con una propuesta que tenga todas las especialidades, que tenga la posibilidad de la rehabilitación intensiva hasta requiriendo internación y que de esta manera evitemos la derivación que es la cara de la realidad de muchos vecinos hoy que atravesando por esta situación tienen que emigrar por periodos muy prolongados a ciudades, a grandes ciudades de la Argentina a otras ciudades con mayores centros de rehabilitación. Así que la verdad un momento importante, un agradecimiento especial a los señores concejales que hace unos días nada más votaron insistiendo este pedido que habíamos hecho de poder localizarlo cerquita del hospital y que esto requería una adecuación de la zonificación, así que un gracias grande a esos cinco concejales que acompañaron en esta votación y que hicieron realidad de que pudiéramos llegar a esta instancia. Se ubica a una cuadra del Hospital Regional Ushuaia en el predio contiguo a la clínica donde hoy se unifican seis parcelas que tienen que ver con lo que hoy ocupa servicios generales, el área de discapacidad, un depósito en el medio caño que da hacia Jainén, es decir, entre las calles, en las parcelas comprendidas, entre la calle Jainén y la del otro lado de Onachaga. Entonces, de esa manera, digamos, unificamos todo este sector. Por eso hablamos de 2.500 metros cuadrados construidos para poder llevar en distintas plantas aprovechando el desnivel también entre una calle y la otra que nos va a permitir tener una sala de máquinas abajo y poder trabajar en el taller de prótesis y órtesis con la salida a la otra calle, un espacio amplio que nos permite tener también el lugar reservado para las ambulancias. Una lógica, nos ha permitido unificar en una lógica que articula el sistema de salud también con el central porque de esta manera tenemos una vía rápida de comunicación con el Hospital Regional Ushuaia. Gracias. 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 Gracias.